Estas interesado o interesada en comprar ropa anime, pues los chicos de Beautiful Halo se contactaron conmigo para mostrar su ropa, en Beautiful Halo puedes conseguir cualquier variedad de ropa de temática anime, desde Naruto, Dragon Ball, hasta monas chinas, la página ofrece un montón de descuentos, además si utilizas mi código te darán un mejor precio, sus envíos son gratis para todos los países, además aceptan dinero de Paypal, estarías ayudando monetariamente al canal si compras desde el link que dejo en la descripción, ahora si vamos con la introducción. Espero estén teniendo un excelente día, como vieron en el título del video, hoy subiré el top 10, anime de acción y fantasía donde el protagonista es el más fuerte del mundo, anime donde el protagonista obtiene una gran fuerza y poder que lo hace en el más fuerte, añadí anime de varias épocas, para que no sea un top donde conozcan el 100% de todas las series, también varié compilando anime de varios géneros, espero te guste el video y encuentres una serie de tu agrado. Ahora vengo con los saludos del día de hoy, un saludo para Jennifer Flores, y un saludo para FBI Papu que dejaron su comentario en el anterior video, si tu quieres ser saludado o saludada solo suscríbete y deja tu comentario para aparecer en el próximo video, dicho esto te dejo con el top. Puesto Número 10 Basilisk Muestra la lucha entre dos clanes enfrentados durante 400 años, por el odio entre sus familias. Gennozuke Koga es el sucesor del líder de la aldea, su maestro Danjo le ha inculcado desde pequeño todas las técnicas ninja posibles, es temido por todos sus adversarios por su comportamiento frío y serio a la hora de pelear. Gennozuke trató de construir una paz entre los dos clanes, teniéndose que casar con Oboro, la heredera del clan contrario, de quien en verdad está enamorado. Mientras planeaban su matrimonio, les dan la noticia de que los dos clanes se verán enfrentados una vez más, impidiendo su relación a toda costa. Puesto Número 9 Majutsushi Orphan Este es un anime viejo, pero que en 2020 saldrá una nueva versión, por lo que mostraré cómo era y cómo va a ser mientras doy la sinopsis. Orphan es un gran hechicero que busca desesperadamente la manera de que Azarea vuelva a su forma original, ya que se ha convertido en un temible dragón conocido como Bloody August, ella era su amiga de la infancia en el orfanato donde se criaron, para ello deberá dominar el gran poder de la mística espada Valdrades. Puesto Número 8 Black Bullet En el año 2021 la humanidad es atacada por una epidemia llamada Gastrea, un virus parásito que se manifiesta en forma de monstruos gigantes con aspectos de insectos. Debido a que la mayoría de chicas nacieron infectadas del virus Gastrea, se formaron un grupo de seguridad civil, especializado para luchar contra los Gastrea, operando en parejas conformadas por un chico y una chica. Lentaro Satomi es un estudiante de preparatoria, quien también es promotor de la agencia de seguridad civil, con su amiga de la infancia Tendou y Aihara llevarán a cabo misiones para evitar la destrucción de Tokio y el mundo. Puesto Número 7 Black Fox Rika desde pequeña fue criada por su padre y su abuelo. Fue entrenada como ninja por su abuelo, quien tiene la esperanza de que ella sea la sucesora del clan. Por otro lado, su padre es un científico que inventó unos drones con apariencia de animales para que cuiden a sus dueños. Años después, Rika vuelve a Japón después de un examen en el extranjero, para ser científica como su padre. Ese mismo día, un viejo amigo de él le pide que utilice sus drones como armas, a lo que éste se niega, por lo que se infiltran a su casa para robarle la información. El y su abuelo terminan muriendo y dejando a Rika con el deseo de vengarse. Puesto Número 6 Towa no Kwon En este mundo, las personas con poderes e inmortalidad son conocidos como atractores, Kwon es un chico que nació en un pueblo que fue hogar de los primeros atractores y ha vivido mil años. Sus poderes despiertan de un momento a otro cuando ve a su familia muerta y los venga mientras está furioso. A diferencia de los atractores hasta ahora vistos, tiene más de un poder, incluso una transformación que aumenta increíblemente su poder. Tendrá que intentar sobrevivir enfrentándose a un grupo armado que se ha dedicado a cazar personas como él. Puesto Número 5 Sakurada Reset Sakurada es una ciudad donde casi todos sus habitantes poseen habilidades especiales. El protagonista es Kei Yasai, un muchacho con la habilidad de recordar todo lo que sea con lujo de detalle. Posteriormente conoce a Misora Haruki, una joven callada y retraída que puede reiniciar el mundo hasta tres días en el pasado. Gracias a la habilidad de Kei, puede recordar todo el tiempo que Misora ha reajustado y por lo tanto le sugieren a Kei que se convierta en compañero de Misora, para así ayudarle a usar sus habilidades. Ya vi completo este anime y se convirtió en uno de mis favoritos, ya que tiene muchos momentos épicos y una muy buena trama, por lo que lo recomiendo al 100%. Puesto Número 4 Kara no Kyukai Shiki es una chica que sufrió un accidente, quedando en coma para despertar dos años más tarde con una habilidad conocida como los ojos de la percepción de la muerte. La familia Ryoji siempre ha intentado crear seres humanos que sobrepasan a las personas normales, y para ello entrenan a sus hijos en varias artes marciales, e incluso les provocan dobles personalidades. Por ello Shiki tiene un lado masculino y otro femenino. Varias muertes suceden en Japón, donde Kokuto se da cuenta de que Shiki está conectada con dichas muertes. Puesto Número 3 Bounen no Shandou Ayuki vive junto a su madre Fusa en la isla de Hentan, una isla que se encuentra en paz. Su padre es Rizou, el médico del pueblo. Sus padres se separaron cuando él era un niño. Un día esta tranquilidad se termina, cuando Ayuki junto a sus dos amigos de la infancia se ven envueltos en la explosión del autobús escolar. La misteriosa luz de la explosión entra dentro del brazo de Ayuki, transformándolo en una criatura conocida como Shand. Ayuki pierde la conciencia y empieza a destrozar la ciudad. La única persona que puede detenerlo es Nakiami, una chica que le da a elegir entre ir con ella y vivir, o dejarlo allí y acabar convirtiéndose en piedra. Él elige vivir y se va con la chica para entender la conexión entre él y el mundo de los Shand. Puesto Número 2 Gran Crescenki El caos causa todo tipo de desastres, pero los señores del continente poseen el poder de la señal del santo, que puede calmar y proteger al pueblo. Sin embargo, un día los gobernantes deciden dejar de lado su juramento de proteger a las personas, y comienzan a enfrentarse entre ellos usando sus poderes por el territorio. Circa es una maga que desprecia a los gobernantes que han dejado de lado a su pueblo. Se encuentra con Teo, un caballero que viaja para entrenar y algún día liberar su pueblo natal, bajo el mando de un tirano. Circa y Teo harán un juramento para intentar mejorar el continente dominado por el caos. Puesto Número 1 Guilty Crown Un virus se propaga y hunde Japón en un estado de caos conocido como Lost Christmas. El cuartel general interviene y aplica una ley marcial, restaurando el orden en Japón, a costa de su independencia. Oumashu es un joven de instituto de 17 años que conoce a Inori, mientras visitaba uno de sus sitios favoritos de camino a casa. En este encuentro Shu descubre que Inori es miembro de los Undertakers, un grupo de resistencia cuyo objetivo es liberar a Japón. Empieza a tomar parte de las acciones de los Undertakers, cuando obtiene accidentalmente el poder del rey. Fue un increíble gusto hacer este video, al igual que a mi espero te haya gustado, y que hayas encontrado un anime de tu interés. Recuerda suscribirte ya que tengo muchos videos preparados, y muchos de estos te pueden interesar, subo uno o dos videos a la semana, por lo que deberías también activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lo suba. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop, y nos vemos en un siguiente video.